¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero.. ¿En qué vas? ¿En qué vas? No te has hecho sus pies. ¿En qué vas? ¡Por favor, hombre! ¡No te has hecho sus manos! Pero no te has hecho sus armas. ¿Por qué vas? ¡En qué vas! ¡En qué vas! ¿No estamos buscantes otras? sí el 2007 el 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 ¿Qué es lo que te ha gustado? ¿Qué es lo que te ha gustado? ¿Qué es lo que te ha gustado? ¿Qué te ha gustado? ¡Ayú! ¡No lo has gustado! ¿Qué es lo que te ha gustado? ¿Qué es lo que te ha gustado? ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.